Música Hermanos y hermanas, pase bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad contenido la filiación divina. Hermanos y hermanas, cuasi finalizando este mes de noviembre, un décimo mes del año, del año 2024. Hoy lunes tendremos nuestra letanía de la constelación de amor, ya la sabemos, pidiendo, hermanos y hermanas, pidiendo al Padre de la Gloria, que por la intercesión de María Santísima, Madre de la Iglesia, Madre de su Hijo, nos envíe el Espíritu Santo para que despierde en nosotros la vida sobrenatural. Hermanos y hermanas, es la vida de Dios en nosotros. Lo primero, lo primero de la vida sobrenatural es la conciencia filial, la conciencia de que somos hijos e hijas de Dios. Luego viene, hermanos y hermanas, el amor, y el amor perfecto, el amor perfecto a Dios y a los demás. Luego viene, hermanos y hermanas, la certeza de la fe y la certeza de la esperanza. Son los cuatro órganos fundamentalísimos, hermanos y hermanas, de la vida sobrenatural, la conciencia filial, el yo soy, hijo de Dios. Segundo, el amor, Dios es amor, la vida del amor, la fe, pero hablamos ya de esta plenitud de fe, la certeza de la fe. El yo soy el que soy, es mi Padre, me ama. Él es el existente, Él es el viviente. Y la certeza de la esperanza, la certeza de saber que después de la muerte, yo tendré la vida eterna de Dios. Y ya no habrá muerte, ya no habrá lucho, ya no habrá llanto, ya no habrá pecado. Dios será todo en todo. Mi vida será plenamente divinizada. Hermanos y hermanas, es importante esto que siempre explicamos. Nosotros tenemos certezas sensibles. La primera certeza es la que existo, estoy vivo. existo, existo, y existo como un ser humano, existo como un hombre, y existo como Fray José María Guerrero. Esta certeza, hermanos y hermanas, me da, digamos, poder. La conciencia me da poder. Por ejemplo, siempre explico esto. Yo tengo la certeza, en este preciso instante, ¿verdad? Hoy lunes, el 25 de noviembre, yo tengo la certeza de que estoy vivo. Pero también tengo la certeza de que tengo salud. La certeza de que puedo movilizarme. Puedo movilizarme. Tengo la certeza de que estoy vivo. Tengo la certeza de que tengo salud. Tengo la certeza de que puedo movilizarme. Como yo sé que puedo movilizarme, yo puedo hacer esto, dar algunos pasos y tocar esta columna. Tengo la certeza de que puedo devolverme. Tengo la certeza de que tengo un rosario en mi mano derecha, que puedo extender los brazos. ¿Por qué? Porque tengo salud. A mí me ha dado, por ejemplo, tendonitis en los hombros. Y yo, cuando tengo tendonitis, yo no puedo hacer esto. Porque yo sé, tengo la certeza de que no puedo extender mis brazos porque tengo un dolor terrible. Entonces, la conciencia me da una certeza y la certeza me permite hacer cosas. O no hacer cosas. Esa certeza sensible, hermanos y hermanas, que tenemos permanentemente, traslademosla a la certeza de la fe. Repito, esto es muy importante para comprender lo que Jesús nos dice en el Evangelio. Por ejemplo, cuando Él dice, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a esta montaña, quítate y vete al mar, y la montaña obedecería. Es lo mismo, hermanos y hermanas, pero es lo mismo, pero a un nivel aún más profundo. Esto no falla. Yo tengo la certeza de que puedo movilizarme hacia la derecha, hacia la izquierda, pero esto no es absoluto, porque en un segundo me puede dar un paro cardíaco y no puedo hacer, y morir. Pero la certeza de la fe no, hermano. Entonces, por eso debemos pedir ya lo máximo, la certeza de la fe que me permite resucitar muertos. La conciencia produce un poder. La conciencia produce un poder. Yo tengo la conciencia de que todo mi sistema para hablar está bien, y yo hablo. Tengo el poder de hablar. Entonces, cuando yo tengo la certeza de la fe, de que yo soy el que soy, es mi Padre y me ama, hago realmente milagros. Resucitar muertos, curar enfermos, expulsar demonios, caminar sobre las aguas. Y lo mismo, la certeza de la esperanza. Tengo una certeza absoluta de que después de mi muerte viene la vida, de que yo voy a ver a Dios cara a cara. Yo siempre digo que Pablo, por ejemplo, quien tenía esta certeza, Pablo tocaba la eternidad dichosa con las palmas de sus manos. Entonces, hermanos y hermanas, la vida sobrenatural en su máximo desarrollo, en su plenitud, es conciencia. Conciencia de que somos hijos de Dios. Amor perfecto. Por fin amamos a Dios y a los demás con el amor de Jesús, como Él nos dice, aménselos unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Por fin amamos. Amamos a los enemigos. Hacemos el bien a aquellos que nos odian. Ponemos la otra mejilla cuando nos golpean. Bendecimos a aquellos que nos maldicen. Y hacemos una oración fervorosa por aquellos que nos calumnian y nos persiguen y nos torturan. Este es el amor perfecto. Y la certeza de la fe, por fin creemos. Y la certeza de la esperanza. Bien, hermanos y hermanas, pidamos esta vida, que la vida humana llevada a la plenitud de su realización. Dios se hizo humano para que los humanos se divinicen. Dios se hizo humano para que los humanos se divinicen. Comencemos, hermanos, de inmediato con nuestra letanía de la constelación de amor. Hoy tenemos con nosotros a la Miguelina que nos acompaña. Ella responde y ustedes con ella desde sus hogares envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San José, de mi ángel custodio, de San Miguel, Gabriel y Rafael. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de los doce apóstoles de Jesucristo, tu Hijo amado, de San Pablo, apóstol y de San Lucas, evangelista. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa María Magdalena, Santa Marta y San Francisco de Asís. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Clara de Asís, Santa Rosa, Viterbo, Santo Domingo de Guzmán. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abad. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y San Juan Bautista. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Basilio Magno, Santa Rosa de Lima y San Martín de Pogres. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa María de Jesús Crucificado, Santa María Goretti y Santa Faustina Kowalska. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Moisés, de San Elías y de San Isaías, profeta. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía, envía, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel. Para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de la familia, y en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Que tú bendiga el planeta Tierra, que tú bendiga a cada ser humano que lo habita, y que tú, amado Jesús, acelere en nosotros la hora de la iluminación, del estado de santidad, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Amén. Gracias por ver el video. Amén.